Totalmente vivo Rosé para esta hora de la calle al micrófono, del micrófono a la calle Right now, la vaina que se está quedando con todo Toxic Cross Watch, suscríbete, dale like, compártelo, no sea pariguayo que aquí no hay fallo El artista que traigo ahora tiene pila, pila, pila fronteando que él tiene un delivery duro Y yo lo creo así, el chamaquito se ha ido a virar par de veces, pero yo digo que sí, que ya esta es la hora de que él se meta ya Para esta hora totalmente en vivo, el choque dineral, choque dineral, que es lo que es, llámalo Muchas gracias Tosi, dice así, oye Cante el calma, que me pongo rebelde, y si me da pa' ti puede hacer que en un liso te recuerden El que venga endrogao con la verde, computao pa' dar problema, ese con to' la muela de atrás la muerde Condones te amo, elástico, hierve el papel, y al cien el especial de caramelo, ande Daniel Tigre con disfraz, mandao' por el mismo Lucifer, que te quitan lo tuyo y ATR violan a tu kel No va pa' parte con ese flow de Toxicles, quisiste sorprender y con tu actitud bajaste chicle Caco caliente, mal mao' que el difunto Pericle, corre por tu vida, que yo soy más desgraciado que Hicle Quiere morir, te cruza pa' mi territorio, que allá te vamos a esperar sentao' en el escritorio Tepe, con los juguetes sobao' que dan velorio, guádate las reglas del crack como lo hizo notorio Aquí caníbales somos, no comemo' a la gente, tá' dando información, me dijen que era informante Soplón, te voy a poner a firmar un contrato con la muerte pa' que el diablo te lleve esta noche de forma prudente Resuelvo mi lío, no dejo caso impune, ¿qué va a ser si me lleno de odio y te valeo la runel? Hago un tiempo en high, en otro tiempo en los guandules y después como el chapo me voy duro por adentro un túnel, coño Muchas gracias Choque dineral Deseo no sí Choque dineral Señores, yo te estoy diciendo a ti que no hay fallo, eh El choque dineral está totalmente en vivo Choque Dije que esto le dedico a un espectáculo Ay Dios, se me si me tripea, qué vacanería ¡Muchas gracias! Escúchame, dice One, two, one, two, three Niño, salte de mi ruta El canino es una mente fututa Tamo haciendo ra de calle bacano y eso te gusta Muévelo maldito hijo de puta O te so frío Tú no conoces el valor, se te ve que por nadie asuta Atento al choque pa' que explote Filo como el pote, cogí los rebotes Hora de hipa, te traje un lote ¿Qué es lo que quieren? Que los te cocote Que te arranque el cerebro y al diablo se lo cambie por un lingote Tú el de mierda, blo, va a tener que aguantar mi blo Me meto, te lo dije yo Por usted yo lo siento, bro Dígame, algún día usted se encharcó Pítala, usted tocó Quilo cortó, vivencia de barro Algún día vivió No, chamaco fatal No te la voy a dejar pasar No subiste representar Hip hop latino y rap local Voy a rebasar Tú el que no me dejó pasar Con mi presencia yo tuve la puerta Ahora me toca entrar Ñasto Ey, choque dineral Yo no sé Algo más ¿Tiene algo más por ahí? ¿Tiene algo más? Algo más Algo más Algo más Dos, tres, dale Te loco así improvisado Pa' que tú entiendas Que yo soy un psicopata Y pa' que la gente comprenda Que yo soy un gantel Mi pan espero que te prenda Cuando tú veas que ya no ando atracando Quitando prenda Estoy puesto pa' la música Y es con rima única Cuando tú tienes frío Busco abrigo y busca túnica Pucha tú el diablo Dime pa' que tú Te vas a comparar Si yo soy un gantel mental Tú no me puedes rebasar Aquí en la cabina Cállate pa' que tú opinas Vamos pa' el que desafina Sonando en toda la esquina Ahora yo tengo un carrito En mi marquesina Que esa vaina el diablo No va a prender con gasolina General es porque representa Y Buda también Y JG que conmigo Mi pana está más que bien Tú sabes que soy fuerte Que yo represento al cien Conmigo no Que gusto más Que una sopita viene bien El choque general Pero el choque Tú no viste Que adivinar Tú eres de Niguas De San Cristóbal Yo soy Niguas Niguas San Cristóbal Es mi barrio Mi gueto Niguas San Cristóbal Eso es duro ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a frecura Vamos a frecura Muchas gracias Muchas gracias Hoy salgo Chucky Así que no midan el pulso Van a tener que rapear con base Pa' ganar el concurso Base de curso Cuatro exámenes son herados Choque es un dotado El mejor delivery del discurso Pásame el balón Con un don que yo rompo la malla El que viene con alma de fuego Al tirarme plomo a cigualla Te voy a bregar Que me tire toalla Ya que te dije que cierre el hocico Y tú ni de esta forma te callas No me supliques Porque ni así yo te chanceo Fácil te avaleo Cuando del cerebro me bloqueo Estoy en mi apogeo Me compro un peine de guineo Si te freno con eso Que tú quedes vivo No lo creo Guzmán El choque la para de tu clan Plomo pa' lo que sé Contrapirando Y claro que eres mi fan Entonces niño ¿Cuál es la fan? Si a mí me están viendo Hasta por olifán Ve al punto y cambiamos un gramo En el bloque donde nos criamos Todos los delincuentes No besan la mano Yo sí soy un veterano Ya nosotros estamos en otro plano El que me escucha dice Que no soy humano Estoy superado Tengo cuarto Los flow que me doy Parecen de un narco Mucho especulando Que ahora vendo talco El megalodón tuvo el barco Yo no me encaquillo Ni me tranco Hablo mucho Y voy Que la una y voy a te arranco Choque lideraz La lengua te arrancamos Por tigre Tú tienes una historia Una historia Una historia Una historia dura Una historia dura Para atrás Una historia Una historia dura Tú tienes una historia por ahí Tira lo que tú quieras Dale con todo Déjame eso Déjame eso Muchas gracias Rap, rap One, two, one, two, three Rap, rap Basté el peine Y coge pa' su casa Marca un número en el phone Y llama pa' ver lo que pasa Lo coge la madre Le dice hubo una amenaza Empácame la ropa Porque hoy no voy a dormir en la casa La madre asustada Le pregunta Choque, ¿qué te pasó? Y él astutamente cambió el tema Y nada le explicó Le dijo hubo problema Vieja No te voy a explicar el asunto Solo se tiraron ocho Lanzándole propas al punto El problema Fue que el sicario No quiso montar Que no entregó seis millones Y lo mandaron a liquidar Bañando en sudor Llegando a su casa Toca la puerta Pero moca Y mirando pa' atrás Porque el tipo está lenta No abre la puerta Mariao por todo lo que ha corrió Torrón pivo en la casa No hay nadie Queda sorprendido Coge un número Lo llama y dice Ahora voy pa' atrás Cuando llame el número Le dicen fuego allá El tipo jalo por lo de él Pero el hombre se adelantó Y el loco con una perra Yo voy que más loco que yo El tipo jalo por lo de él Pero el otro se adelantó Yo Yo voy que más loco que yo Y digo choque Y que los monos están pa' arriba No saben a lo que te deriva No saben lo que venden la esquina No saben ni lo que tú maquina Choque moca Y que los monos están pa' arriba No saben a lo que te deriva No saben a lo que te deriva No saben lo que venden la esquina No saben ni lo que... 1, 2, 3 Choque sin pensarlo Todo en el pecho Al tipo le metió Cogió la tabla del muerto Y ahí mismo un carro Le frenó lanzando balas Le pegan un tiro A choque en el pie Pero él sale por detrás Cogeando sin tener que ver Está perdiendo sangre Su visualidad Está nebulosa Corriendo y pensando Mejor preso Que tengo una fosa Que hay al suelo Pero una persona Se acerca Ayúdalo Y sin pensarlo Dos veces Al choque Lo agarra de la mano Un cristiano Que le enseñó Todas sus cicatrices Dijo que sin Jesucristo Los impíos son infelices Que por nada del mundo Enseñe sus raíces Choque se paró Del suelo De una Y no lo pensó Pa' convertirse Choque moca Que los monos están pa' arriba No saben a lo que te deriva No saben lo que vende en la esquina No saben ni lo que tú maquina Choque moca Y que los monos están pa' arriba No saben a lo que te deriva No saben lo que vende en la esquina No saben ni lo que tú maquina Choque Ya, ya Muchas gracias Muchas gracias Choque Vamos a un demusito No, 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 no La menor campeón Peñón De mole De mole De mole De mole One, two, three La menor campeón Bilibim, bam, bim 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 La menor campeón Y un piñón Ten cuarto, no ten juguete Anda 0880247 Tatuas en los brazos La nariz Se hizo un arete Se junta con una chuque Que todo el tiempo anda al garete Mujer que es la 4-2 A ella le gusta sed Ve y búscale una jumbo Que esa chanty tiene sed Cuando ella se pone rabiosa No la quiera conocer Que saca la navaja Y manda tu coraco Se emperativa Esa gata no le gusta Está tranquila Se mete un piñón de mole Y la delata en la pupila Marihuana clave en su mochila Ruling de verdad El tigre a que le gusta por pila Quiere, quiere Money, money Y mucha cotorra Siempre combina Los muñequitos con la gorra Tiene un grupo en Instagram Del coro de la zorra Te mando una foto y cuera Pero La menor campeón Peñón Demoli 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 La menor campeón Peñón Demoli 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 La menor campeón En alta Búscale un peñón Y una corona Le encanta a Tamaríade Que se levanta Hacen droga Lassie Una verdadera locotrona Los monopartes Se la han trancado En la chirola Y no le para Hamgueo Le gusta el teteo Está con los tiguerones Calma el revo y tiroteo Sicaria Parece modelo de video Tento los circuitos Loca con los huideros feos Prende el choco Patealo Y no me deje el vino Que hoy se amanece Ruling en un party clandestino Tren de cadena Como el zafiro La perra me vio Y se vino Bajé con un combo Que era la menor campeón Peñón Demoli Demoli Mire coño Coño Demoli 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 La menor campeón Bili bim bam Bili bim bam 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 bam Bim bam 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 Bim Bim Yes Muchas gracias Un doble voz del diablo Que tiene esto aquí El aplauso para el choco Que está activo El choco El choco La tiene prendida De verdad El choco 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 Dámelen que sea Dos barraduras A este beat Pero este un beat Demoníaco Que cuando tu lo escuches Tu vas a despertar Lo que es el choque De verdad Vámonos ya Vámonos ya Guau Mi respeto Muchas gracias Peligroso como un cigarro En una bomba de gasolina No soy curru Y me frenan a las 5 Por la bobina Doy manota que una pelgo Procesada en cocaína Muere de sobredosis El que escuche Esta droga auditiva No hay liga Que pueda con lo Gretti Que me ligo Esto es rata Cutuple Rey P por siempre El megadivo La gorila me tiene Vuelto un chino Y más contento Que a John Wee Como que le di el look A su perro Está vivo Soy el momento Monto violento Rey del fragmento Y ni el experimento Experimenta lo que experimento Choque de dinero Puesto pa'l movimiento Otro sencillo más Donde a McGeeble Mi semen Se lo eche adentro Choque de dinero Puesto pa'l movimiento Otro sencillo más Donde a la McGeeble Mi semen Se lo eche adentro Cómetelo 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 Dice Dice A one A one A one Two Three Voy a presente a este grupo Pa'l que no lo conocía Somos cuatro perros En una jaula Entrándose a mordías Yo sabía que tu tiempo llegaría Que a mi perrita McGeeble En su propia música Lo zingaría No tamo en tiempo de antes Ya un leño no cuesta veinte Cacón no hace hip-ton del grau Deje su mediante Siempre ando con los guantes No le tengo miedo a gente Y el empera Tamatra que el bloque Lo cago caliente Mi palabra vale mucho más que el oro Con cacón hice un leño Me lo fumé Y dio medio nota Que un malboro Hasta con mis enemigos colaboro Lo siento como Drácula Asustado después que salió Este hombre lobo Lo que estoy soltando Es guillotina Empera no doy muela Yo te muevo en un molino En lo molina Te van a encontrar Enterrabo en una mina Muy ando en lo profundo Donde solamente el diablo Tiene vida el movimiento Mi viento me respeta Soy un rapador de pita Tú te cruzas Y las dos patas Te parto con todo y pepita Te pongo a bailar perrito Justo más que una sopita De ti se van a oír los gritos Yo juego con tu tripita Yo juego con tu tripita Dámelo ahí Que es lo que me lo sigo comiendo Dale Degranemos otra malla Otra malla Tú sabes que esto te mata a ti Dice Dice Ando cazando alienígena El brujo con brújula Que porta Ando cazando alienígena Como hace Andrómeda El brujo con brújula Que porta cólera Y te enfutrará Con letras trújula Gente atónita queda Cuando aprueba mi música Viene un alien La sobo Lanzó plomo Su velorio Y ya repito Te puedo violar Como al prototipo Soy un prostituto De otra galaxia Un estereotipo Microbio Tú me copias obvio Que si te hace rico Ese pone flow Chaca chaca Que al chico chico Hay bolito Quiero guerra Y nale un porro Llore por la tierra Pucue la guitarra Y veo que los imitadores Se aferran Dándole su rato Del que a mí la puerta Me cierra Soy un perro Y el tal experimento Es mi única perra Copiador Te va a manzar De la nueva el mejor Tú eres vampiro Yo soy sol Bicicleta Versus trator Pa' ti no habrá látima Ni perdón En qué sueño tuviste Que un alien Has podido ganarle A un depredador Ay el choque Dineral El aplauso El aplauso Demasiado duro El choque manito Muchas bendiciones De verdad manito Yo espero en Dios Que después de esta vuelta Se prenda la vuelta El choque Que es demasiado duro Y se afuera muchísimo Se va a prender En el nombre de Jesús Muchas gracias Así que suscríbete A nuestro canal De YouTube Toxicrowatch Dale like Compártelo por favor Esto es de la calle El micrófono Del micrófono De la calle Ahí estuvo El choque internacional Ey Rosé ¡Suscríbete al canal!